Bueno, hola a todos y a todas, gracias por venir, gracias por la presentación. Me encantó la presentación, por cierto, que hizo la Delegación de Alumnos de Informática, que puso en Twitter que no os perdáis la conferencia de una persona que tiene un grupo de Facebook que pide que sea ministro de Cultura. Estoy en todo lo alto, amigos, como veis, mis títulos no acaban nunca. Pues sí, soy básicamente abogado, especializo en propiedad intelectual y desde hace más o menos 10 años vengo trabajando. En cuestiones de propiedad intelectual y defendiendo a los que la industria de los contenidos viene llamando piratas y luego veremos con los resultados de las acciones judiciales si lo son o no. Y también los cambios legislativos que ha habido al respecto. En esta conferencia vamos a tratar la cuestión de los ataques legales o las acciones legales que se han ejercido contra el intercambio de obras intelectuales a través de Internet. Vamos a ver cuál es el resultado de esas acciones legales y cómo ha cambiado la legislación después de las sentencias que han tenido un determinado signo que no gustó a una de las partes de esta contienda. Como en todo conflicto hay muchas maneras de resolverlo. En esta cuestión de la propiedad intelectual y por hacerlo un poco de trazo grueso diré que básicamente en la cuestión del intercambio de archivos hay dos vertientes que están en pugna. Una es la que dice que esto se puede parar y se debe parar con una legislación que sea lo más punitiva posible para conseguir prohibir determinados actos que son masivos y muy cotidianos dentro de la ciudadanía y otra facción digamos que opina que esto aparte de que no es bueno de por sí resulta imposible en la práctica y estamos hablando de intentar frenar algo que tecnológicamente es imposible de parar. Dentro de estas dos vertientes hay mucha gente que está entre medio y que coge un poco de cada una. Por supuesto hay un abanico, un gran abanico de posturas posibles. Sin duda es la primera la que se está imponiendo en todas las legislaciones de todo el mundo con una legislación cada vez más restrictiva en cuanto a derechos de propiedad intelectual y aumentando cada vez más la punición de determinados actos que pretenden considerar ilícitos en las legislaciones subiendo cada vez más la punición porque entienden que con la que tenían antes los actos esos actos tan cotidianos como es el intercambio de ficheros en internet no paraban. Al no parar subían la cantidad de penas cada vez más, cada vez más, cada vez más a ver si llegamos a un momento en el que conseguimos frenar esto. En Estados Unidos comenzó el ataque legal en aquellos tiempos de Napster. No sé si os acordáis, era 1999, Napster estaba en boga. Metálica fue el primer grupo que señaló con el dedo a los usuarios como posibles responsables de las infracciones y desde entonces, desde ese 1999 y hasta ahora, la batalla legal no ha parado. En Estados Unidos decidieron interponer demandas siguiendo esta lógica, después de acabar con Napster, siguieron la lógica de decir, bueno, vamos a ir contra el usuario e interpusieron demandas contra miles de usuarios que intercambiaban obras a través de internet. Y si algo puso sobre la mesa estas demandas es que esa realidad social de la que estábamos hablando era mucho más heterogénea de lo que se pensaba. Se pensaba que esto era una cuestión de jóvenes o una cuestión incluso transitoria, pero esas demandas, cuando salieron a la luz los demandados, dejaban claro que estábamos hablando de una masa social que, si bien la mayoría eran jóvenes y se habían criado con las nuevas tecnologías, resulta que llegaba a todos los estratos sociales, tanto en cuestiones de edad como en clases sociales. Eso lo puso de manifiesto, por ejemplo, la demanda a Brian Nalajara, una niña de 12 años a la que demandaron en Estados Unidos por descargar música de internet. Y fue muy curioso y muy relevante cómo pusieron el tope de la indemnización en Estados Unidos. La demandante era la RIA, que es la industria discográfica de Estados Unidos. Y lo que hicieron fue, cuando saltó el escándalo de que una niña estaba demandada por la RIA, la RIA salió al paso y dijo, vamos a terminar con esto por la vía extrajudicial con un acuerdo. Y dijeron, ¿cuánto dinero tiene Brian Nalajara, que es una niña de 12 años, para llegar al acuerdo? Y claro, los padres y la niña dijeron, no tiene nada, es una niña y no tiene dinero. Y dijeron, sí, pero tendrá algo para la universidad, algún ahorro, que sabéis que en Estados Unidos es costumbre. Y decían, bueno, sí, tiene 3.000 dólares, que estamos nosotros ingresando dinero en una cuenta a su nombre para la universidad cuando sea mayor. Y dijeron, pues en 3.000 dólares es en lo que fijamos la cantidad para el acuerdo extrajudicial. De esta manera, mandaban un mensaje clarísimo que era, vamos a pedirte hasta el tope de lo que tú tengas. Y hasta ahí llegamos, sin distinción en cuanto a la edad. Otro caso paradigmático en cuanto a la edad, para que veamos el grupo heterogéneo del que hablamos, el de Hertford Walton, una abuela sorprendentemente demandada por descargar música rap, que ya es raro. Era un caso extraño. Salió a la prensa una abuela de 83 años que descargaba música rap. Y salió su nieta al paso diciendo que esto era absolutamente imposible, que su abuela no había descargado música rap. Y puso sobre la mesa dos razonamientos jurídicos de peso para que la demanda quedara en nada. La primera es decir que su abuela nunca le ha gustado el rap de nunca. Y la segunda es que en el momento de los hechos su abuela estaba muerta. Es decir, tenía coartada. Así que ahí frenaron la demanda, pero quedó también el mensaje muy claro. Pues bien, estas acciones legales se han reproducido desde Estados Unidos a todas las partes del mundo, incluido España, donde se han interpuesto acciones legales contra absolutamente todos los actores que intervienen en el intercambio de archivos a través de Internet. Los usuarios, las páginas de enlaces a estos archivos, como veremos luego, e incluso los desarrolladores de software que crean el programa peer-to-peer que sirve para el intercambio de archivos. Sin contar, por supuesto, a quien aloja los contenidos, como sabéis de las famosas descargas directas, como Megabloat, que también tuvo sus acciones legales. Pero en España también han tenido acciones legales contra los grandes contenedores de contenidos. Y uno de ellos, por ejemplo, es YouTube, que al fin y al cabo no es más que un intermediario que lo que hace es alojar contenidos que suben sus propios usuarios. Pues bien, en esta cuestión de la propiedad intelectual, como veis, hay dos opciones, básicamente dos opciones y entre medio muchas posibles, que son o bien vamos a la restricción de estos comportamientos por la vía legislativa o aceptamos que esto es una realidad imposible de parar en la práctica y buscamos una manera alternativa de remuneración o nuevos modelos de negocio que se adapten a esta nueva realidad. En esas dos posibles soluciones, entre otras muchas, entre ellas, nos encontramos con que la industria, de forma previa a las acciones legales y de forma previa a las reformas legislativas, como siempre se suele hacer y de hecho se llama en la doctrina jurídica etapa prelegislativa, a esta fase tiene un nombre concreto, la doctrina jurídica, lo que hace siempre, cuando hay un grupo de poder que quiere cambiar una legislación, lo que hace es presentar al legislador una realidad que necesita de su intervención. Para eso es para lo que se hacen las famosas campañas de concienciación. Esas campañas de concienciación que aparecen en los cines, en la televisión, en la radio e incluso en las escuelas, lo que hacen es presentarle al legislador una realidad dibujada de una determinada manera lo suficientemente grave como para necesitar de su intervención. Pues bien, en España hemos pasado, y estamos todavía en ella, porque se hace simultáneamente o nunca acaba, por esa fase de concienciación. Bueno, empezó de forma oficial en el año 2005. Un año antes, en el año 2004, el 21 de junio, que es el Día Internacional de la Música, fueron a ver al, por entonces, presidente del gobierno, Zapatero, varios músicos que para mí son los menos representativos posibles del mundo de la música, que son los artistas superventa, probablemente son los que menos representan al sector de la música. Llegaron allí y le dijeron a Zapatero que tenía que hacer algo con la cuestión de las descargas desde la perspectiva de la represión, es decir, desde la perspectiva de esta solución política y no ninguna otra. Fueron allí, por ejemplo, Alejandro Sán y David Bisbal, hoy David Bisbal de triste actualidad, por lo que le hizo a Chenoa, y cuando Zapatero escuchó los problemas laborales de David Bisbal y como su corazón no es de piedra, pues le dijo que iba a intervenir y en el año 2005 salió lo que se llama el plan antipiratería. El plan antipiratería básicamente lo que hacía era institucionalizar como única vía posible la de la represión, para explicar que lo que había que hacer con la cuestión de la propiedad intelectual, lejos de otras personas como Stalman o Lessig, que tienen una visión de la propiedad intelectual mucho más abierta, la única visión posible y la que había que trasladar desde todos los ámbitos era que la propiedad intelectual tenía que restringirse, es decir, reprimir estos comportamientos. Esa solución se lanzaba desde todos los medios de comunicación como la única posible. De hecho, la comisión antipiratería del Ministerio de Cultura, cuando habla de las campañas que llaman de concienciación, dice que la última campaña, cuando hablaba de la última, decía debe mantenerse esta campaña durante largo tiempo para que pueda ser interiorizado por los ciudadanos y que el plan de medios de la campaña tenía como objetivo llegar al mayor número de personas un número de veces adecuado para que calara el mensaje. Es decir, cuando estamos hablando en estos términos, cuando hablábamos en términos de que el mensaje tiene que repetirse un número de veces adecuado para que cale el mensaje, estamos muy lejos de las campañas de concienciación y estamos ante pura propaganda y estamos hablando de propaganda política, es decir, estamos hablando de lanzar un mensaje político, una manera de resolver las cosas de las varias que puede haber y diciendo que esa es la única manera posible. Estas campañas se dan en todos los ámbitos y hace como dos semanas se votó en la Comisión de Cultura, una PNL, donde lo que se planteaba era que estas campañas, y es algo que ya se ha hecho otros años, se lleven a los colegios, porque consideran que los que estamos aquí somos la generación perdida, lo llaman así, es decir, gente que se ha criado de una determinada manera, que tiene una forma de pensar muy concreta y una forma de hacer las cosas inamovibles, y que lo que había que hacer era ir a los niños, ir a los colegios, para que desde el principio pensaran de esta determinada manera ya desde los colegios. En la Comisión de Cultura del Congreso se votó una PNL donde se hablaba de llevar estas campañas de concienciación a los colegios y se votó favorablemente por los grupos con la abstención, para mí indefendible, de Podemos, que había votado o no en la legislatura anterior. Pero estas campañas vemos que no solo se dirigen a los niños, porque nosotros las hemos visto, cada Navidad hay una campaña de las que llaman de concienciación. No sé si os acordáis de una que se llamaba Defiende tu Cultura, que tenía un eslogan especialmente tonto, el eslogan era si eres legal, eres legal. En serio. No sé quién diseñó la campaña, ¿puedes recuperar el dinero todavía? Pero era ese y tenía una parte de concurso muy extraña donde lo que había que hacer era mandar un mensaje diciendo cómo te afectaba a ti la llamada piratería. Y ellos, tres expertos de Cultura del Ministerio, miraban los mensajes y elegían uno entre tres, o sea, entre los tres elegían uno, que era el mejor del mes, y lo publicaban y daban un regalo que eran dos entradas para el Museo del Prazo. Como regalo tampoco es gran cosa, pero bueno, para la reventa o lo que sea, era el regalo que tenía este concurso. Y bueno, pues la gente empezó a mandar sus mensajes de cómo le afecta a ellos la piratería y claro, estamos escuchando tantas cosas extrañas en cuanto al tema de la piratería que el moderador, el pobre moderador que tenían allí en la página web era incapaz de distinguir cuándo estaban hablando en serio y cuándo estaban hablando en broma. Porque claro, por ejemplo, Antonio Guizasola, el presidente de Promusicae, es decir, el jefe de la industria discográfica aquí en España, cuenta cosas como que en las discográficas están tan preocupadas con las cuestiones de las descargas de internet que incluso los manteros fueron a Promusicae a protestar por las descargas de internet. Es decir, la historia de Guizasola, que parece un episodio de La Hora Chanante, es que los manteros fueron a hablar con Guizasola, a decirle no puedo vender tus discos pirata porque los descargan de internet, a quejarse a Guizasola. Es decir, si ese mantero existe, es Dios. Yo lo quiero de ministro ya. Entonces, claro, al moderador le costaba mucho trabajo distinguir cuándo estaban hablando en serio y cuándo estaban hablando en broma. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que hubo bastante broma y entró en juego Foro Coches. Y dijeron, voy a intentar mandar este mensaje, a ver si me lo publican. Porque claro, muchos no colaban, ¿no? Porque eran muy obvios. Y dice, voy a intentar meter este. Y puso en el foro, a ver, voy a decir, me lo contaron en el colegio. Entré y me bajé películas. Me entraron virus y me tuve, con B, que cambiar el CPU. Porque los virus se metieron en el procesador. No os bajéis cosas. Son gente que pone cosas malas dentro de los archivos y te roban tus datos, tus fotos, tus rotodos y todo. Sé legal, fácilmente. ¿Cómo va a colar eso? Con virus que se meten en el procesador. Pues coló. Se publicó en la página web entre cientos de comentarios parecidos. Pero no solo eso, sino que los tres expertos del Ministerio de Cultura pensaron que este comentario era el mejor del mes. Y le dieron el premio con las dos entradas al Museo del Prado. Claro, yo cuando vi cuál había sido elegido el mejor, dije, yo tengo que buscar al gachón que ha escrito esto. Y cogí el mensaje y lo puse en Google. Rápidamente forocoches. Ja, 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 ja. Todos riéndose. Y digo, se los han colado y lo puse en mi blog. Digo, vamos a ver, el mensaje que ha ganado era de mentira. Y me preocupa mucho que tres expertos de propiedad intelectual, que son los que están haciendo nuestras leyes, no se den cuenta. Es muy preocupante. Y entonces me llamaron desde el periódico público y me dijeron, tengo unas declaraciones en cuanto a lo que tú has destapado del director general de Política e Industrias Culturales explicando esta cuestión. Claro, yo me asusté un poco, digo, a ver si he metido la pata o algo. Y digo, bueno, dime cuáles son las declaraciones y yo las replico. Dice, las declaraciones son, lo único que demuestra que este mensaje haya ganado es que el sistema es transparente, que no hay censura y que no nos dedicamos a controlar páginas web. Vale. Sí, bueno, demuestra eso y demuestra también que te lo han colado hasta que ha hecho tope. Es decir, ¿qué me estás contando? Que hay tres expertos en el Ministerio de Cultura que han pensado que los virus se te meten en el procesador y te roban tus rotodos. O sea, estamos perdidos. El caso es que cuando me pongo a leer lo que dice la comisión respecto de las campañas, explican algo que me llama mucho la atención y es que los medios de comunicación, estos mensajes los meten dentro de su publicidad y la mayoría lo hace gratis. Es decir, Telecinco, Antena 3, las cadenas privadas, cogen estas campañas que elabora el Ministerio de Cultura y las ponen gratis en su programación. Y es bastante normal dentro del ambiente que se crea a la hora de hablar de, en general, las nuevas tecnologías, no solo Internet. No sé si habéis visto cómo tratan los medios de comunicación habitualmente todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. Es de una forma siempre, con un prisma o casi siempre, algo negativo. Sencillamente porque Internet y las nuevas tecnologías son competidores directos de los medios de comunicación, como la televisión, la prensa o la radio. Yo tuve una época cuando Google News existía, antes de irse de España por el Canon AE, del que hablaremos luego si queréis, que era buscar en Google News palabras concretas, donde ponía Internet o la red o cualquier palabra que estuviera relacionada con las nuevas tecnologías para ver qué resultados de medios de comunicación me devolvía y cómo era el prisma que le daban a los titulares. Cuando vi aquello, ya me pareció bastante normal que los medios de comunicación acogieran todo aquello que criticara una forma de hacer las cosas que, en definitiva, les quita audiencia. Los titulares que encontré, y cualquiera podéis hacer la misma prueba con cualquier otro buscador, eran titulares como los siguientes. Eran terror en la red, peligro en Internet. Alcohol y drogas, así como Internet, pueden suponer un grave peligro para la juventud. Internet puede llegar a causar daños neuronales. Navegando por Internet hay más riesgo de adulterio. Jennifer Aniston dejó a su novio por culpa de Internet. Los estadounidenses abandonaron a los amigos y al sexo por su vida en Internet. Estados Unidos vigila a Twitter por su posible uso para fines terroristas. Un niño es asesinado por su Game Boy. Este, claro, este lo tuve que leer entero. No me pude quedar con el titular solo. Cuando lo leí, resultaba que era un niño que tuvo un accidente trágico, que era que salió de la piscina, cogió la Game Boy que estaba enchufado en la batería y se electrocutó. Es decir, la Game Boy por sí misma no hizo nada. Es decir, fue el agua y la electricidad básicamente lo que intervino. Pero aquí decidieron que era la Game Boy quien la había asesinado y lanzaron ese mensaje. El siguiente titular ya te lo aclaro un poco más y dice Internet te mata. Aquí ya no entré a leerlo, me dio igual. La gripe porcina se propaga también por Internet. El uso regular de Internet genera depresión y aislamiento. La xenofobia baila en Internet. Hitler en Internet. La crueldad de los internautas. Google abre cajas fuertes. Aprendió a matar gracias a Google. Su ordenador puede ser un zombi. Internet engorda. Y mi hija se ha quedado embarazada. La culpa es de Internet. El de Internet engorda me encanta porque entra dentro de un patrón que yo ya he visto antes. Había un estudio en no sé qué país que dio para otro titular que tenía que ver con los videojuegos. Que el titular era Los videojuegos crean niños gordos y violentos. O sea, no solo engordaban, sino que además te volvían violentos. Entonces, claro, el alarmismo es evidente. No hay nada que dé más miedo que una panda de gordos cabreados. Y cuando te entras a leer el estudio, decían, justificaban aquello, bueno, lo típico de que los videojuegos crean niños violentos, que eso ya lo hemos leído en otro sitio, y lo de gordos lo justificaban con, al jugar a videojuegos no hacen deporte y por lo tanto engordan. Como otras actividades, ¿no? La lectura. Y no por eso hemos leído ningún titular que diga que leer engorda, ¿no? Sin embargo, aquí les pareció genial y lo pusieron. Pero el mejor, sin lugar a duda, que refleja, yo creo, que de una forma ya clara, la forma en la que se habla de las nuevas tecnologías en los medios de comunicación, es el caso famoso del caníbal de Rotemburgo. No sé si lo conocéis, pero es un caso genial en cuanto a ver cómo los medios de comunicación hablan de las nuevas tecnologías apenas que le des un resquicio donde una nueva tecnología participe en alguna parte de una historia más o menos truculenta. El caso del caníbal de Rotemburgo es muy fácil de contar, no tiene misterio. Un tipo escribe en un foro una frase que decía busco un hombre bien constituido que quiera ser comido. En su idioma, que rimaba también, supongo, y ponía eso, quiero un hombre bien constituido que quiera ser comido. Y un ingeniero que pasaba por allí por el foro lo leyó y dijo, pues mira, me interesa. Y contactó con el caníbal de Rotemburgo que se lo comió. Aquí no hay giro de última hora, esto no es Shyamalan, amigos, aquí terminó como parecía, se lo comió. Y entonces el tipo, el caníbal de Rotemburgo, se lo llevaron a la cárcel. ¿Qué tiene que ver esto con las nuevas tecnologías? El tipo se lo comió analógicamente sobre la mesa. Pues en principio nada. Pero se anunció en un foro. Si se hubiese anunciado en el segunda mano, o no sé, o con buzoneo, seguramente el modo de ponerse en contacto con el ingeniero habría importado menos que el hecho de que, en fin, un hombre se zampó a otro como si fuera un bollicado. Y sin embargo aquí el hecho de que había sido en un foro, ya tienen la cuestión de que entran las nuevas tecnologías de alguna manera. Y empezaron a salir titulares, obviamente, que nos alertaban del problema de los caníbales online. Y yo no sé cómo se puede ser caníbal online, ni vegetariano online, en fin. El caso es que el titular era sospechan que hay una red mundial de caníbales. Y decían que la policía está descubriendo poco a poco el mundo de los caníbales online. Y lo que encuentran es cada vez más espantoso. Toda esta información, por cierto, la sacaron del caníbal, del propio caníbal de Rotenburgo, que al parecer era un tipo bastante desfial, comerá lo que sea, pero no tiene por qué mentir. Y a partir de ahí sacaron todas estas noticias. Entonces, toda esta campaña, esta visión de las nuevas tecnologías, esta forma de arreglar el conflicto que se abre con la llegada de las nuevas tecnologías, y básicamente el hecho de que cada uno pueda tener una imprenta en su casa y hacer lo que antes solo podían hacer los editores con costosas máquinas, y ahora en el primer mundo, pues puede estar en casa de prácticamente cualquiera. Este conflicto que se genera con el hecho de que las leyes de propiedad intelectual solo afectaban antes a una parte muy concreta de la población, que eran los editores, que eran los que podían costearse la máquina para copiar, resulta que cuando llegan las nuevas tecnologías y van ampliándose el número de personas que pueden copiar, resulta que esas leyes están restringiendo comportamientos que ya no son el de los cinco o seis editores, sino que estamos hablando ya de básicamente una población, estamos hablando de actos comunes y cotidianos en la sociedad. Y la forma de solucionar eso, pues son básicamente esas dos. Cuando estaban los tiempos de las cintas de casete, el legislador se dio cuenta de algo, dijo, vamos a ver, la copia de las cintas de casete es ilícita según la ley de propiedad intelectual. Pero el legislador llegó a una conclusión y dijo, sí, es ilícita, pero es imparable. ¿Y de qué sirve prohibir algo que no solo no puedo parar, sino que no puedo parar ni siquiera en un 1%? No es como otros ejemplos que a veces se ponen del tipo que se salta al semáforo, todo el mundo se ha saltado al semáforo alguna vez, sí, pero con estas leyes podemos restringirlo hasta el punto de que podamos más o menos convivir y luego existe la posibilidad de la infracción, pero podemos mantenerlo en un nivel más o menos tolerable de infracciones. Sin embargo, en la cuestión de las cintas de casete, el legislador se dio cuenta de algo, que es que no podía reducirlo en nada. ¿Por qué? Porque ocurría en la intimidad del hogar. Y desde el momento en el que ocurre la intimidad del hogar, decía el legislador, ¿y qué hago yo ahora si la tecnología permite de forma muy clara algo que es imposible de prohibir? Y lo que hizo fue decir, bueno, pues vamos a introducir lo que se llama el derecho de copia privada para que ya sea legal y vamos a inventarnos una alternativa de remuneración para que esos daños de aquello que no podemos parar al menos podamos reducirlo en la medida de lo posible y podamos remunerar a los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Y ahí es donde nació el famoso canon. Canon que estuvo funcionando sin que nadie protestara cuando se aplicaba las cintas de casete porque la verdad es que, salvo algunos colectivos, como los periodistas, lo utilizaban básicamente para esto, luego saltó al CD y ahí sí, cuando el CD, más o menos el folio en blanco del siglo XXI, tiene un canon, pues entonces la gente protestó porque se estaba poniendo una tasa a algo que efectivamente podía contener cualquier cosa. Y entonces ahí falló ese sistema de remuneración. En cuanto a las actividades que hay actualmente y con la legislación que tenemos, lo que decidió la industria, luego hablamos de qué decidió el legislador y lo decidió a resultas de las sentencias que os voy a comentar, fue iniciar las acciones legales. Durante un tiempo hubo una polémica en España que era si descargar música o películas de internet sin autorización era o no delito y si era o no lícito, que son dos conceptos que parecen lo mismo pero que no lo son. Delito es lo que está castigado en el Código Penal, mientras que puede no ser delito, pero ser ilícito, por ejemplo, un ilícito civil o saltarse el semáforo en rojo, como hablábamos antes, no es un delito, pero sí es una infracción, es ilícito. Pues la discusión que había allí, en ese 2005, era si el Código Penal, el Código Penal que ahora se acaba de reformar, luego lo comentaremos, consideraba o no delictivas las descargas de internet. La industria de los contenidos mantenía que sí, que la descarga de internet era claramente delictiva. El artículo en el que se basaban era el 270 del Código Penal. Ese artículo exige una conducta que venga con un determinado ánimo subjetivo. Pide dos requisitos. Primero, que alguien copie sin autorización, este es el llamado elemento objetivo, y dos, que esa actividad, la de copiar sin autorización, se realice además con ánimo de lucro. Estos dos requisitos tienen que concurrir en la misma acción para que se dé el tipo penal y por lo tanto haya un delito contra la propia intelectual. ¿Qué es lo que ocurría? Que en las descargas de internet lo que sosteníamos algunos era que se daba el elemento objetivo, existía la copia sin autorización, pero no se daba el subjetivo porque esa copia no se hacía con ánimo de lucro al ser el intercambio gratuito. Lo que mantenía la industria era, no, es que el ánimo de lucro tiene que interpretarse de forma expansiva, tiene que interpretarse como cualquier beneficio, provecho o ventaja que algo te dé. De tal manera que si te descargas un disco eso te da algún tipo de provecho, algún tipo de ventaja que no es dinero, pero que de alguna manera te beneficia o incluso la posibilidad de ahorrarte el dinero de comprar ese disco si es que tenías pensado comprarlo. Y de esta manera, con esta definición, digamos, difusa de lo que es el ánimo de lucro, decían que en las descargas de internet se daba el ánimo de lucro. Hubo, como digo, un gran debate que intentó solventarse en la práctica con la intervención de Antonio Guisasola, que entró en los medios de comunicación el presidente de Promusicae, diciendo que iba a hacer algo que es denunciar a un español para que los jueces de una vez determinen si esto es delito o no es delito. Es decir, lo que iban a tener que hacer, decía Guisasola, es denunciar a alguien, a uno, para que los jueces de una vez se pronuncien y se acabe el debate. Pues bien, lo hicieron. No sé si siguiendo esta lógica, pero el caso es que un señor de Santander que ni pinchaba ni cortaba en esto, le tocó la lotería y lo denunciaron para que el juez dictaminara si esto era o no delito. Esto se resolvió en la sentencia del Juzgo de lo Penal número 3 de Santander el 14 de julio de 2006 y lo que dijo la jueza firmante de la resolución es que se absolvía al acusado. Decía la jueza, se da el elemento objetivo, este señor ha descargado sin autorización, pero no se da el subjetivo, no lo ha hecho con ánimo de lucro y entiendo el ánimo de lucro, decía la jueza, en un sentido restrictivo y no expansivo como se pretende. Por lo tanto, como se da un elemento, pero no se da el otro, ya decae el tipo penal y la actividad no es punible, no es una actividad que encaje en el tipo penal del 270. Pues bien, al, por entonces, presidente de Sony le preguntaron en la Gaceta de los Negocios qué pensaba de esta resolución e hizo un análisis de la resolución, pues, de lo más sosegado y jurídico posible y dijo que se puede ser juez e imbécil. Y animó a la jueza firmante de la resolución a que estudiara un poco más. Y poco después recurrieron la sentencia, pero les tocó en una audiencia provincial que tampoco había estudiado nada y confirmó la sentencia de primera instancia absolviendo al acusado. Así que dijeron, bueno, está bien, contra los usuarios hemos fallado, vamos a fijarnos en el siguiente actor. El siguiente actor son las páginas de enlace. Es decir, lo hemos intentado con los usuarios, lo intentaron por la vía penal, lo intentaron también por la vía civil, pero no podían averiguar los nombres a partir de los números de IP y la ley de conservación de datos impide que en un proceso que no sea penal se revelen estos datos, por lo tanto, en la vía civil tampoco consiguieron nada y dijeron, bueno, pues vamos a centrarnos en las páginas de enlace. Es decir, estas páginas que sin albergar los contenidos, es decir, sin tener los archivos, lo que sí hacían era enlazar al archivo que se estaba difundiendo en las redes P2P por parte de los usuarios o enlazaban a un servidor como Megaplow o como RapidShare. Esto empezó con una gran operación también muy mediática en el año 2006, como veis, coetáneo a la sentencia que absolvía este señor de Santander y lo que ocurrió fue que detuvieron a 15 administradores de páginas web de enlace. Los medios de comunicación con esta cuestión se volvieron locos y publicaron la noticia de las meras detenciones como si fueran ya sentencias condenatorias en sí mismas. Es algo que me sorprendió muchísimo porque habréis visto en los medios de comunicación que cuando se habla de alguna cuestión que tiene un componente jurídico la palabra presunto o presuntamente aparece de forma muy habitual. de hecho a veces aparece de forma excesiva. Yo me encontré un caso donde un periódico hablaba de un ganadero que se lo habían encontrado muerto semi-enterrado y decía la noticia el presunto fallecido el presunto no está un cadáver semi-enterrado y además decía el presunto fallecido le van a hacer la autopsia. O sea, asegúrate antes si tienes dudas. Pero la paranoia por una posible denuncia por calumnia hace que la palabra presunto se utilice de forma muy habitual pero en este caso en la redada del año 2006 contra las páginas de enlace la palabra presunto desapareció absolutamente. Me acuerdo de un titular de un periódico que no podía ser más claro y decía desde el titular que era una editorial además que se publicó en varios periódicos del mismo grupo decía piratas en la red y decía los 15 detenidos formaban parte de la mayor organización clandestina europea de redes peer-to-peer y decía también que esto era un gigantesco tom manta cibernético y que había que desenmascarar tan perversa visión de la red para evitar que se convierta en un auténtico santuario de ciberdelincuentes. Esto es el mismo día de las detenciones al día siguiente realmente de las detenciones no habían pasado ni 24 horas tampoco habían pasado ni 24 horas cuando Akan la asociación de compositores y autores de la música publicó en su página web un titular que decía demostrado el intercambio peer-to-peer si es delito y debajo aparecía un listado de páginas web que estaba encabezado por el titular que decía páginas desde las que se delinquía no decía páginas meramente denunciadas o sus administradores sino páginas desde las que de hecho se delinquía el juez todavía ni sabía que tenía un procedimiento sobre la mesa pero Akan ya tenía clara la sentencia supongo que por la tranquilidad que les daba la cláusula de exención de responsabilidad que tenían en aquellos años Akan tenía una clausulita de esta disclaimer habitual de las páginas web pero este va un poco más allá y decía Akan no se hace responsable de los artículos y opiniones de terceros publicados en esta página web ni de los artículos u opiniones propias o sea estaban completamente blindados jurídicamente el caso es que ¿qué ocurrió con este cibersantuario de delincuentes? pues que el primero de los casos y tuve la suerte de participar en él junto a mi compañero Javier de la Cueva era el caso Charemula era el que primero se resolvió en este caso las partes denunciantes que primero denunció los productores de los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente pusieron una denuncia y la policía que andaba muy sensibilizada con estos temas mandó una carta a los posibles afectados por aquello que se hacía desde Charemula y en poco tiempo la acusación particular estuvo formada por SGAE Microsoft Promusicae Egeda Columbia Walt Disney 20th Century Fox Warner Lauren Films Manga Films Universal Sony Metro Golden Major Cristiano Ronaldo en fin estaban todos aquí y el caso es que lo primero que hicieron las acusaciones particulares fue pedir unas medidas cautelares inaudita parte inaudita parte significa sin oír a la parte afectada por la medida cautelar que está pidiendo en concreto pedían la medida cautelar de cierre de la web el juez que vio el asunto un juzgado de instrucción de aquí de Madrid dijo bueno voy a oír la petición de medida cautelar pero quiero hacerlo con la otra parte en la sala para oírla porque es el primer caso no ya que me encuentro yo en este juzgado sino que se va a juzgar en España y por lo tanto me parece interesante saber que tiene que decir la otra parte así que hubo vista de medidas cautelares no fue inaudita parte y en la vista lo que sostenía la acusación particular era que en Charemula se estaba cometiendo un delito porque en este caso el ánimo de lucro era evidente si bien en el caso de los usuarios no había lucro en Charemula sí que había lucro porque había banners de publicidad esa publicidad te da algún dinero mucho o poco ya se vería durante el procedimiento pero dinero es y por lo tanto rendimiento económico y tenemos el elemento subjetivo que nos faltó con los usuarios por lo tanto aquí sí había delito sostenía la acusación particular nosotros lo que dijimos fue que que no discutíamos el elemento subjetivo del ánimo de lucro aquí lo que faltaba era el otro elemento el elemento objetivo es decir la copia de la obra intelectual porque quien hacía esto eran los usuarios de las redes peer-to-peer no los que enlazan los que enlazan no copian absolutamente nada sino que lo que hacen es crear una serie de caracteres alfanuméricos que te dice dónde está un contenido sin alojarlo sin copiarlo sin difundirlo quien lo copia y difunde es el usuario y decía el auto que que habló de las medidas cautelares desestimándola era que efectivamente no se cerraba la web sencillamente porque lo que se hacía en esa web no encajaba en el tipo penal del 270 porque aun habiendo ánimo de lucro no iba acompañado de la infracción es decir en Charemula lo que no se hacía era copiar archivos porque no los tenía sencillamente y después de ese auto se dictó otro que cerraba el asunto era el auto de sobreseguimiento libre del caso Charemula que lo que hacía era decir pues como no hay delito ni siquiera vamos a juicio y lo archivaron esto equivale a una sentencia absolutoria y fue un golpe durísimo en la línea de flotación de aquella operación del año 2006 porque lo que hacía directamente es no ya que vayas a un juicio y allí te juzguen y pena de banquillo sino que aquella operación la más importante en Europa decían los medios de comunicación que dictaron sentencia en 24 horas ni siquiera era necesario ir a juicio porque sencillamente la actividad que se había denunciado no era delictiva nosotros sacamos la resolución la prensa se hizo algún eco y lo que hizo la acusación particular fue recurrirla evidentemente y en el recurso introdujeron un elemento curioso y debatible que era decir muy bien vamos a decir que en Charemula no se comete el delito pero sí está ayudando de alguna manera a cometerlo por lo tanto entendemos que en un grado distinto de autoría puede ser que participe cooperación inducción a un delito ¿está cooperando Charemula a la comisión de un delito cometido por un tercero que sí comunica públicamente? decían nosotros decíamos que tampoco porque sencillamente no puede haber cooperación a un delito si lo que hace ese tercero no es delito Charemula efectivamente ayudaba a los usuarios a intercambiar obras intelectuales pero como la actividad de los usuarios no era delictiva eso ya lo vimos con el tipo de Santander no puede haber tampoco cooperación necesaria con un delito porque para que exista cooperación necesaria con un delito esa actividad con la que cooperas tiene que ser delictiva y resulta que la de los usuarios no lo era por lo tanto tampoco existe en ningún otro grado responsabilidad penal y estuvimos esperando era una resolución no es una sentencia es un auto que que iba a marcar un poco con efecto dominó lo que iba a ocurrir después y recuerdo perfectamente que nos llamó un periodista periodista del mundo y después de que nosotros nos habíamos pavoneado en internet durante tres o cuatro meses diciendo que habíamos ganado a todos esos tipos y nosotros éramos abogados que no teníamos todavía ni tarjeta de visita nos llamaron del mundo y dijeron tenéis que hacer algunas declaraciones ante el hecho de que la audiencia provincial ha dicho que habéis perdido el caso Charemula claro a mí no me había llegado absolutamente nada de eso y dije ¿cómo es posible si no nos han notificado? y dice pues es así quiere dar alguna declaración y yo no sé di que he jimoteado que he llorado o algo así porque tengo que leer la resolución antes y dijeron bueno pues ya te llegará así que llamé a Javier de la Cueva que él sí es aquí de Madrid y le dije Javier ve a la audiencia provincial que dicen que ya hay resolución y mira que es lo que ha dicho porque porque por lo visto es negativa y Javier que que es el tipo más tranquilo que existe en Madrid de su sangre se hace el Valium me dijo bueno ya iré mañana si eso digo pero ¿cómo mañana? que nos hemos estado pavoneando en internet durante tres meses y esto ha terminado con nuestra carrera empezó y terminó y dice yo voy mañana y tal total que esperé hasta mañana desde Sevilla me levanté temprano le di tiempo le llamé a las diez y media de la mañana y le dije Javier ¿qué has ido? ¿dónde? y le digo ¿cómo dónde? a la audiencia provincial has ido y el tío que es uno de los mejores abogados que conozco y que la tranquilidad es sin duda uno una de sus virtudes me dice sí, sí que he ido he visto la resolución que hemos ganado y digo ¿qué? ¿qué? ¿no me llama? ¿no te ha parecido algo importante? y dice sí, sí hemos ganado y digo joder pero si el tío del mundo decía que había resolución y que habíamos perdido y dice bueno pues acertó un 50% no estaba mal el caso es que sí, efectivamente Charemula terminó así y luego hubo una catarata de resoluciones en el mismo en el mismo sentido esto como cabía esperar no sentó nada bien a la industria y luego veremos rápidamente cuál fue su reacción tras perder en vía penal y también en vía civil porque también lo intentaron contra las páginas de enlaces pusieron el foco en el desarrollador de la herramienta en concreto en Pablo Soto Pablo Soto que hoy es concejal aquí en Madrid es un desarrollador informático que lo que había hecho era crear una herramienta peer-to-peer que servía para el intercambio de archivos de archivos que pueden tener copyright lo que puede ocurrir podemos decir que la mayor de las veces y en otras ocasiones no depende del usuario y le demandaron le demandó nuevamente Promusicae y las cuatro mayors discográficas las discográficas más grandes del mundo y le pedían 13.060.000 euros de indemnización por infringir la propiedad intelectual al desarrollar una herramienta que había sido utilizada por terceros para infringir la propiedad intelectual de las demandantes bueno este asunto tenía un gran volumen de papel pero en realidad la pregunta que se hacía era muy sencilla la pregunta que se hacía al juez debajo de las nueve periciales que acompañaban la demanda era sencillamente la ley de propiedad intelectual impide a los desarrolladores informáticos crear una herramienta que permite a un tercero infringir la propiedad intelectual porque una ley así haría que Gutenberg no invente la imprenta la pregunta es ¿en nuestra ley está esta disposición? y la respuesta era no en la ley de propiedad intelectual lo único que se impedía era la creación de un software que permita desproteger las obras que tienen determinado sistema anticopia un DRM o lo que sea pero no impedía la creación de ninguna otra tecnología ni siquiera cuando esta tecnología era usada por terceros para infringir derechos de propiedad intelectual el juicio fue larguísimo acabó anímicamente con Pablo Soto durante ese tiempo fue una pena de banquillo tremenda con la espada de Damocles de esos 13.060.000 euros sobre su cabeza y cuando cuando fue el juicio para que veáis cómo se mueve esta cuestión recuerdo perfectamente que fue un juicio que se dividió en tres jornadas de cinco horas cada día durante tres días no consecutivos fueron dos consecutivos y el tercero hubo uno entre medio en el segundo día lo que ocurrió fue que por casualidad desde Estados Unidos se lanzó el mensaje de que España era uno de los países más piratas que existía en el mundo justo en el segundo día del caso Soto los medios españoles sumaron la cuenta que le habían puesto por delante de dos más dos y les dio cuatro lo que hicieron fue decir España es el país más pirata del mundo según Estados Unidos hoy juzgan a Pablo Soto que ha creado una red peer-to-peer y lo daban en la misma noticia y el juez resulta que lee también los periódicos esta cuestión en los tribunales tiene su peso porque los jueces al fin y al cabo son también personas con sus subjetividades etcétera etcétera el caso es que el juez que era un hombre mayor estaba yo en este caso también con Javier de la Cueva y mi compañero José Ignacio Aguilar de Sevilla y le decía yo a Javier verás tú como como el juez este con lo mayor que está se nos va a jubilar y no nos va a dictar sentencia fíjate si tenemos que repetir el juicio y decía Javier el hombre más tranquilo del mundo anda ya que se va a jubilar que no y si se repite el juicio se repite yo voy encantado una maravilla a mí si me pasa algo de verdad que Javier de la Cueva es vuestro abogado y digo pues no pues ya verás tú que este tío se jubila que yo lo vi muy mayor que tiene achaque y el que no se jubila y si se jubila lo hacemos otra vez y otra vez lo vamos a hacer bien que esto no pasa nada se jubiló se jubiló y la ley de enjuiciamiento civil dice que la sentencia la tiene que poner el juez que estuvo en la vista y el juez se ha jubilado y hay un nuevo juez sustituto entonces ¿qué? ¿repetimos la vista? a ninguna de las partes nos parecía bien repetirla porque era un gasto de dinero y de esfuerzo tremendo lo que hicimos fue ir al juzgado y ante el nuevo juez el juez sustituto firmamos un acta todos los abogados diciendo que estábamos de acuerdo con no repetir la vista como había quedado grabado en vídeo tal y como obliga la ley que el nuevo juez viera la vista en vídeo y se ilustrara con los dictámenes periciales y dictara sentencia con lo que hay en las actuaciones sin necesidad de repetirlo ante sus ojos que podía verlo en vídeo y ya está y todos los abogados de todas las partes firmamos el acta diciendo que estábamos de acuerdo el caso es que ese juez el juez nuevo dictó sentencia desestimando la demanda contra Pablo Soto y diciendo que la tecnología peer-to-peer no estaba prohibida por la ley de propiedad intelectual que solo prohibía una concreta tecnología y que en este caso era obvio que no lo era había también una discusión sobre competencia del leal que también desestimó el caso es que se recurrió se recurrió la sentencia ante la audiencia provincial de Madrid y fue sorprendente la primera alegación la primera alegación del nuevo bufete de abogados porque contrataron a otro fue pedir la nulidad de la sentencia porque había sido dictada sin que la hubiera dictado el juez que presenció la vista y claro nosotros habíamos firmado un acta donde decíamos que estábamos de acuerdo con eso todos los abogados y decía la parte contraria seguramente los demandados van a decirnos que firmamos un acta diciendo que estábamos de acuerdo con que el nuevo juez hubiese puesto la sentencia y mira me lo has quitado de la boca lo iba a decir justo eso pero pensábamos que iba a estudiar el caso mucho mejor y entonces pidieron la nulidad de la sentencia porque el nuevo juez no había estudiado los voluminosos autos lo suficiente como para darles la razón o sea era un win-win en toda regla nosotros no repetimos la vista si la sentencia es negativa pedimos la nulidad y si es positiva nos parece estupenda el caso es que esto fue a la audiencia provincial de Madrid rechazó la nulidad alegando que la nulidad no puede ser un as debajo de la manga para sacarlo cuando te venga bien y desestimó también la petición subsidiaria de revocar la sentencia haciendo que la sentencia de Pablo Soto fuera firme esto es el panorama jurisprudencial que se ha dado en España contra los usuarios contra las páginas de enlace contra los desarrolladores de tecnologías que eventualmente puedan ser utilizadas para infringir derechos de propiedad intelectual como veis todo el panorama es negativo para la industria pero esto dura poco porque es ahí cuando entran las reformas legislativas y las reformas legislativas para mí que he estado en algunos de los casos que tienen que ver con ella le falta poner el nombre es decir es evidente como se tapa un hueco concreto por un caso concreto que perdió una determinada parte la ley Sinde esa disposición que en realidad es una serie de reformas en la ley de propiedad intelectual y en la ley de servicios de la sociedad de la información lo que hacía era sencillamente cambiar a los árbitros del conflicto lo que hacía es que decía bueno lo que antes los jueces dictaminaban en vía civil también nosotros vamos a poder hacerlo en vía administrativa abrimos una vía administrativa para la industria para que acuda directamente al ministerio de cultura y que sea él el ministerio de cultura quien decida si estas páginas web como las páginas de enlace infringen o no la propiedad intelectual eso es lo que hacía la ley Sinde es decir no cambiaba las normas del juego pero si cambiaba el árbitro lo que ocurrió al cambiar el árbitro es que la comisión Sinde empezó a dictar resoluciones que eran contrarias a las que había dictado los jueces apenas unos meses antes y decían justo lo contrario que lo que decían los jueces interpretando idénticas normas y además de cambiar el árbitro poco después un año o año y medio después cambiaron también las normas del juego se reformó la ley de propiedad intelectual y se reformó el código penal y estas reformas las vais a entender ahora perfectamente sin necesidad de grandes alardes porque hemos visto ya como ha sido el recorrido judicial y vais a encajar cada una de las reformas en su caso concreto lo que hacen lo que hacen con el código penal es que dicen mantienen el artículo 270 donde se dice comunicación pública y ánimo de lucro y dicen le metemos un párrafo nuevo que dice la misma pena la misma pena que en el párrafo anterior se impondrá a quienes mantengan listados ordenados y clasificados de enlaces a obras que se están difundiendo sin autorización cuando recaiga cuando tengan un ánimo de lucro directo o indirecto para que entre la publicidad obviamente en este panorama en este párrafo está expresamente dedicado a la página de enlace en cuanto al caso Soto que es lo que ocurrió pues lo que ocurrió fue que es lo que pasa que la cooperación a la infracción ese término que se acuñó en Estados Unidos en el 99 con Napster no existe en España pues ya existe incluyeron un artículo 138 que ya existía pero incluyeron un nuevo párrafo donde decía que será responsable de la infracción no infractor pero sí responsable de la infracción de un tercero aquel que de alguna manera coopere induzca o promueva la infracción como veis es un campo lo suficientemente amplio como para llenar de inseguridad jurídica a gente como Pablo Soto o como cualquiera de vosotros que seáis desarrolladores de software es decir lo que hacía este o hace porque está en vigor este artículo 138 es que gente como Pablo Soto que desarrolla una tecnología que de alguna manera se puede utilizar para fines lícitos y también para infringir la propiedad intelectual se inhiba de ese desarrollo porque el artículo 138 introdució un nuevo párrafo lo suficientemente etéreo como para meter miedo a cualquiera porque habla de términos que son más propios del derecho penal cooperar inducir o promover la infracción de un tercero con este artículo en la mano si Pablo Soto en su día me hubiese venido me hubiese dicho tengo pensado desarrollar una herramienta peer-to-peer pues yo le habría dicho que tuviera mucho cuidado porque el artículo 138 ha introducido básicamente una versión traducida al español de lo que dijeron los tribunales estadounidenses cuando acuñaron el término cooperación a la infracción para acabar con Napster que es justo el término que no había en España y por el que se salvó Pablo Soto pero no se salvó porque había un hueco en la ley ni porque había una laguna ahora rellenada sino que lo que había era una decisión consciente del legislador que tiene claro que los desarrolladores de software son también creadores de obras intelectuales y que necesitan una protección no lo contrario no un muro y lo que había no era una laguna lo que había era una decisión del legislador que decía si restringimos más allá a los desarrolladores de software de crear cracks para desproteger determinadas obras con sistemas anticopias resulta que a estos creadores de obras intelectuales le estamos poniendo un parapeto que va a hacer que no sigan creando por miedo a que su tecnología sea utilizada con fines ilícitos en esa pugna entre creadores de obras intelectuales ha ganado por goleada la industria de las obras digamos no funcionales frente a la de las obras funcionales y ese es el panorama más legislativo con el que nos encontramos ahora pese a todo el intercambio de obras intelectuales sigue su curso ya sea en redes peer-to-peer porque como sabéis hay redes peer-to-peer que se crean con software libre con las tripas expuestas y que no tienen una cabeza concreta sino de miles de cabezas que de forma colaborativa crean su código y que son sencillamente imposibles de parar y si se pudieran parar que no se puede pues nace popcorn time o nace cualquier modo de intercambiar obras intelectuales que no se puede frenar y esto se sabe en el ministerio de cultura se sabe plenamente el ministro de cultura Bert cuando lo cuando lo fue decía que para poder estar actualizado a las nuevas tecnologías para poder frenar esto para que la ley esté al día de las nuevas tecnologías lo que había que hacer era sacar una ley de propiedad intelectual cada tres meses cada tres meses una ley de propiedad intelectual yo creo que que falla incluso en esa idea desde que se dice que se va a cambiar la ley de propiedad intelectual en un sentido concreto hasta que la ley efectivamente se publica y entra en vigor pasa la vaca a ti o leggi ya han salido tres formas de intercambiar distintas que han saltado esa esa nueva barrera eso se vio muy bien con el caso de Sinde cuando sacaron la ley Sinde a mí me llamaron para hablar en el festival de cine de San Sebastián y yo pensaba hablar allí ante los cineastas precisamente de dos cosas una que me parecía que el gol que estaban metiendo era con la mano porque sencillamente el juez lo que hacían era en lugar de cambiar las normas del juego que todavía está dentro de lo legal lo que hacían era romper la separación de poderes y decir abrimos una vía administrativa y cambiamos a los árbitros del conflicto que me parecía que estaban buscando un atajo que me parecía que el gol se estaba tratando de meter con la mano pero que además no entra o sea que es que además no lo mete o sea que estabais haciendo las dos cosas uno ante el mundo entero lo estáis metiendo con la mano pero además no entra intenté hacer una especie de experimento allí en los 20 minutos estaba con otros dos compañeros Nacho Pigalondo estaba en la mesa y otra persona más en los 20-30 minutos que tenía de ponencia para hablar precisamente de la ley Sinde lo que hice fue un experimento que llamé tabla Sinde con un hashtag en Twitter que era tabla Sinde y no le quise decir nada para no arruinar el experimento a los tuiteros que estaban allí y solo dije con el hashtag tabla Sinde a tal hora que empieza mi ponencia o que empieza la ponencia os voy a pedir algo para que hablemos sobre la imposibilidad de parar las páginas de enlace con la ley Sinde porque la ley Sinde se vanagloriaba de poder cerrar una página de enlace en cuatro meses luego tardaba muchísimo más pero decían cuatro meses pues bien nosotros lo que hicimos fue que abrimos una página en Google Docs para crear una base de datos de página de enlace solo tenía una limitación podían empezar a mandar los enlaces desde que yo lo decía que era cuando empezaba a hablar y terminaba cuando yo acabara de hablar para ver en cuánto tiempo cuánto tiempo se tarda en hacer una página de enlaces a obras intelectuales que están en otro sitio en el tiempo que tardo en hablar sobre la ineficacia de una ley que es media hora cuando terminé la conferencia le dije a los asistentes bueno he hecho un experimento que no os he contado cuando empecé a hablar lancé este hashtag y esto es lo que ha ocurrido crearon 20 páginas de enlace tuvieron que abrir varias páginas en Google Docs porque hicieron una base de datos tan extensa que no cabía y se caía continuamente así que abrieron varios mirrors y crearon 20 páginas de enlace en el tiempo que se tarda en una conferencia sobre la eficacia o ineficacia de la ley sin de que iba a cerrarlas en cuatro meses sencillamente lo que le explicaba a la gente de allí es que lo que queréis cerrar es el índice de la enciclopedia pero la enciclopedia sigue existiendo y hay maneras muy fáciles de crear un índice en cuestión de minutos claro el director del festival se enfadó muchísimo no he vuelto a ir al festival de cine de San Sebastián no me han invitado más por lo que sea y Rebordinos que es el el que hizo el director del festival de cine de San Sebastián le preguntaron ese mismo día en el país que qué le parecía el experimento porque el experimento tuvo mucho movimiento de hecho fue trending topic mundial solo superado por las palabras vagina de hashtag en fin pero una muy digna segunda posición y hubo muchísimo movimiento con esa cuestión los medios llamaron a todas las partes que ha pasado en el festival de cine de San Sebastián y tal y llamaron a Rebordinos que estaba muy enfadado y dijo pero este señor no se le ha llamado aquí para montar esto se le ha llamado para hablar de cine transmedia me extrañó porque no sé lo que es el cine transmedia todo el mundo sabe de lo que hablo en fin fui allí solo que en lugar de hablar intenté demostrar lo que decía y eso parecía que se extralimitaba un poco un poco se permite dar tu opinión pero tampoco que la demuestre y entonces se enfadó muchísimo y cuando le preguntaron dos o tres semanas después del festival de cine de San Sebastián que cuál había sido el mejor momento y el peor momento del festival dijo que el mejor había sido hablar con Glenn Close de recetas de cocina en fin quien puede competir con eso y que el peor que hombre que no se puede hablar de uno que sea peor pero que yo bueno fui el peor momento del festival de cine de San Sebastián pero fue bastante divertido y en definitivas cuentas aunque esto me cerrara las puertas del cine se demostró algo y puso sobre el tapete algo que me parece interesante que es qué se hace cuando una realidad es imposible de frenar hay un tipo un economista estadounidense que decía que esto de las descargas de internet era como la ley de la gravedad económica él decía que venía a decir que si tú cogías un bolígrafo y lo soltabas el bolígrafo caía y tú puedes estar en contra de que eso ocurra y estar moralmente que te parezca moralmente muy reprochable que eso suceda y hacer miles de leyes que lo prohíban y después de todas esas campañas diciendo lo mal que te parece después de hacer miles de leyes que prohíban la caída del bolígrafo alguien soltará un bolígrafo en alguna parte y se volverá a caer y el tipo decía que lo de las descargas de internet era como la ley de la gravedad y que había poco que hacer que lo que sí había que hacer era buscar una alternativa para que los creadores que eso es un beneficio social sigan creando y tengan un incentivo para crear y que eso solo se podía conseguir con cambios en los modelos de negocio y cambios también en los sistemas de remuneración de los creadores el tipo decía que en los tiempos donde las redes peer-to-peer era a lo que más se acudía decía que la industria de los contenidos esto lo decía mucho antes de spotify mucho antes de netflix mucho antes de filming decía que la industria de los contenidos tenía algo que les ponía en una ventaja competitiva muy especial por delante de las redes peer-to-peer aquellas antiguas redes peer-to-peer decía miren la industria de los contenidos tiene primero el contenido antes que nadie antes que nadie y puede lanzar un sistema de redes peer-to-peer hecho por ello remunerado por ejemplo con publicidad o con sistemas de suscripción como después cuando nació netflix y muchos pensamos que la gratuidad es la única razón que hace que una masa de posibles clientes se vaya de un sitio a otro pero resulta que no que nosotros podemos presentar varios sistemas uno que sea gratuito free otro freemium otro premium y podemos conseguir que esos tipos que se nos han ido en lugar de perseguirlos con un palo para que vuelvan a nuestras tiendas atraerlos con una propuesta alternativa que les seduzca de alguna manera decía las redes peer-to-peer tienen algunas cuestiones negativas tiene la positiva que es el precio que es el hecho de que puedes descargarlo sin pagar por lo que descarga pero tiene algunas negativas que un servicio profesional como el nuestro podría quitar tiene colas de espera estamos hablando de los tiempos de emule tiene colas de espera tiene la posibilidad de infectarte con un virus tiene la posibilidad de que te cuelen un fake el famoso fake que el tipo creo que puso además el ejemplo clásico que te descarga una película clásica y al final es una película porno o al revés que también puede pasar que es casi peor o sea te descargas una película porno y sea clásica en fin el caso es que no sea lo que buscaba o que te descargues mentiras y gordas y sea mentiras y gordas en definitiva que ocurra algo de esto y decía podemos ir por aquí y luego salió Spotify luego salió Netflix y se ha comprobado que si hay algo que haga descender las descargas no son los nombres propios de Sinde Bert Lasalle sino que son más bien nombres propios semejantes a Netflix Filming Spotify y se hablaba también en Francia se propuso en su día un sistema que básicamente sigue la línea de pensamiento de que aquello que es aprovechado por todos debe ser sostenido por todos y hablaba de la licencia general opcional una cantidad que pagaba es una forma de impuesto que se diferencia del famoso canon a los CD en el hecho de la palabra opcional hablamos de licencia general opcional es decir la pagaban aquellos que efectivamente usaban o iban a utilizar la red para esto y lo pagaban no a la EGAE para que lo distribuya entre sus socios ni a las otras siete entidades de gestión sino que lo pagaba al Estado que lo repartía entre los autores que identificaba con unas determinadas marcas de agua un sistema semejante al que propuso Richard Stallman y William Fisher y los dos fueron citados en Cultura Libre el libro de Lorenz Lessig cuando se hablaba de este callejón sin salida en el que parecía que habíamos llegado y que se habían adelantado decía Lessig al conflicto con varios años de antelación habían visto como visionarios que esto no iba a llegar a ninguna parte mucho antes de que viéramos que el callejón era sin salida y ya proponían una salida en estos términos y en Francia no solo se rechazó sino que lo que hicieron fue imponer la ley Adopi que lo que hacía era cortar la conexión de aquellos que se conectaban a redes peer-to-peer en Estados Unidos llegaron a proponer no ya cortar la conexión de aquellos que se conecten a las redes peer-to-peer sino destruir por control remoto el ordenador de quien se conecte a las redes peer-to-peer lo propuso un senador estadounidense Orrin Had que era también compositor y tenía la cabeza perdida el pobre y lo rechazaron pero aunque rechazaron eso en Estados Unidos ese nivel de punición para intentar pararlo que era imparable subió tanto y ha subido tanto que la multa que te puede caer por descargar dos canciones la multa máxima que te puede caer por descargar dos canciones es mayor que la multa máxima que le puede caer a un médico que por un error te amputa la pierna buena ¿por qué? pues precisamente por lo que hablábamos al principio porque encontraban que ni con las demandas a Brian Nalajaran y con las demandas a Gertrude Walton conseguían frenar esta realidad y seguían subiendo el nivel de punición hasta llegar a estos límites estrambóticos y luego salió Netflix y luego salió Spotify porque parece que en algunos países ya se está llegando a la conclusión de que por mucho que cambiemos las leyes en algún sitio habrá alguien que cogerá el bolígrafo lo soltará y este caerá eso es todo amigos muchas gracias bueno ahora si tenéis alguna duda alguna pregunta algún comentario pues lo podéis lo podéis hacer bueno se ha hablado mucho de la explicación y tal pero y diciendo sobre las distintas formas de intentar controlar esto que dices que bueno realmente es muy complicado de controlar y que y estas cosas pero me gustaría hacer si tienes algo que decir sobre lo que te parece ético ya que la asignatura que tenemos se llama ética de legislación profesor y profesión quizá parte de esta parte no soy pensado que decir al respecto si si yo desde el año 2003 hasta esta fecha mantengo no solo la postura de que legalmente no se puede parar sino que además me parece bien que exista eso me parece que hay dos intereses sociales que hay que conciliar que son el interés de los ciudadanos acceder a la cultura y el interés de los ciudadanos a que los autores sigan creando obras intelectuales para que haya obras a las que luego acceder me parece que hay dos elementos que mantener el de los ciudadanos acceder a la cultura me parece que en este debate no se le está dando la importancia suficiente yo siempre pongo como ejemplo bueno siempre pongo la primera vez que lo puse como ejemplo de la parte buena que tiene esto y de la que jamás se habla lo puse en el año 2004 han pasado ya 12 años mi primo en aquel tiempo que es del que hablé era un niño y ahora ya no ahora tiene un hijo o sea como pasa el puto tiempo estoy ya estoy ya envejeciendo el caso es que yo siempre ponía a mi primo como ejemplo fue en un hack meeting en Sevilla en el año 2004 y dije mi primo era un tipo que que escuchaba la música que había que escuchar en aquellos tiempos era una tal Patricia Manterola yo creo que ya no existe no sé la persona que estuviera de moda en aquel tiempo Britney Spears que ya es una señora y veía películas pues no sé las películas de Jean-Claude Van Damme las películas de su edad no sé y y desde que empezó a utilizar las redes peer-to-peer era otra persona distinta no quiero decir que era más culto ni no no era directamente otra persona distinta sus intereses habían cambiado completamente ya el límite de aquello aquello aquel contenido cultural que podía acceder no se lo imponía el bolsillo ni aquello que sabía que existía por los medios de comunicación sino que gracias a internet tenía a una red de personas que le recomendaban sin el riesgo del precio a que escuchara canciones que ni sabía que existía de autores que jamás salían en la tele y películas que nunca eran promocionadas en absolutamente ningún lado mi primo de la noche a la mañana era otra persona diferente se me ponía a hablar de Woody Allen con sus 13 años de Scorsese me decía que se había leído a Noam Chomsky y digo ¿quién eres tú? entonces esa parte toda la parte social que tiene el hecho de que las nuevas tecnologías permiten un acceso a la cultura y al conocimiento sin límite me parece que se infravalora en este debate y que nunca se pone sobre la mesa como algo realmente importante me acuerdo que en los tiempos en los que estaba escribiendo un libro que saqué en el año 2005 por ahí en internet con Creative Commons veía todo lo que hablaban en el Ministerio de Cultura y salió una persona del PP no recuerdo quién era creo que era Salmones y en un programa de televisión y decía algo que para mí es el paradigma de hasta qué punto se infravalora aquello de bueno que tiene la difusión de la cultura a través de internet y decía según las estadísticas los niños leen cada vez menos pero lo importante es que no lean fotocopias esta frase me parece que deja a las claras hasta qué punto ese conflicto de intereses se ha desequilibrado hasta el punto de que uno de ellos no tiene ninguna importancia ninguna relevancia y lo importante es que al menos no lean fotocopias entonces sí ahí me parece ético me parece también que es evidente que para la propia ciudadanía es interesante que los creadores de contenidos tengan la remuneración por su trabajo para que sigan creando obras porque si no sencillamente no podemos acceder a ellas esos son los dos intereses que hay que conciliar donde la industria entra de una forma totalmente accesoria y hasta el punto en el que es necesaria como intermediario si lo es para la creación de obras intelectuales yo quería preguntarte si desarrollamos un software que permita compartir cualquier tipo de fichero de información pero yo pongo un disclaimer diciendo esto solo se puede utilizar siempre que no se infrinjan los derechos de propiedad intelectual y eso oye que salgo bien pero la gente lo utiliza de cualquier manera aquí cuál sería mi responsabilidad con esto es suficiente para eximir no el disclaimer que se utiliza de forma muy habitual te exime hasta donde la ley te permite eximirte y esos disclaimer en los procedimientos judiciales no suelen tener gran relevancia jurídica es decir habla de términos como la buena fe en el caso Soto estuvimos hablando mucho de los disclaimers pero no por la cuestión de propiedad intelectual sino por la cuestión de competencia del leal porque tenía un artículo la ley de competencia del leal el 5 que ahora es el 4 que habla expresamente de la buena fe y los disclaimers si son interesantes desde el punto de vista de ese artículo para hablar si la persona que saca la tecnología tiene buena o mala fe porque si tienes una mala fe objetiva dice la ley es un acto de competencia del leal entonces en ese ámbito en el ámbito de la competencia del leal tiene interés en la cuestión del disclaimer y se utiliza como argumento desde el punto de vista de la propiedad intelectual no el artículo 138 en el momento en el que te mete un cajón desastre de cooperación a la infracción me temo que la cuestión de la buena o la mala fe queda como algo muy desdibujado y lo único que se pide es que de alguna manera tu acción coopere induzca incluso sin tú tener intención o provoque un comportamiento que la misma ley considera que es una infracción de propiedad intelectual cuando se pone tan objetiva cuando habla tanto del resultado de tu acción más que de tus intenciones me parece que el asunto de la buena o la mala fe queda muy desdibujado ahí y ahí vamos directamente al resultado teniendo en cuenta además que el disclaimer es también una manera más o menos estandarizada que tiene todo el mundo incluso los que cometen actos claramente ilícitos de intentar evadir responsabilidades por ponerte un ejemplo un poco extremo aquel que hablamos de ACAM cuando ACAM decía que no se hacía responsable de sus propias opiniones bueno incluso poniendo ese disclaimer es evidente que como la ley te haga responsable y en este caso el 138 de la ley de propiedad intelectual puede hacerte responsable no creo que tenga ningún efecto práctico en ese ámbito otra pregunta que me ha tomado el tema yo veo en España el debate afascado sobre este problema hace mucho tiempo que no vemos grandes debates sin embargo veo que está muy vivo el debate sobre la preferencia intelectual respecto de la cultura científica o sea el caso en Estados Unidos en Estados Unidos es el de Arnold Schwartz que es el ciudadano que es el ciudadano que es el territorio del gobierno y ahora justo desde Rusia que supone que es un valor que no conocido como suyo de la expresión iniciativas como Big Genesis y la Stihab están marcando la primera línea de luchar contra precisamente esto que comentabas la expansión de la cultura el accesorio de los contenidos esto en España según tu conocimiento es dependible se puede trasladar sin duda se puede trasladar y os recomiendo os recomiendo a todos que veáis las conferencias que da mi compañero Javier de la Cueva en Naukas que es un evento científico anual donde habla precisamente de esto de la necesidad de que las obras científicas su forma de protección no impida el acceso al conocimiento y que no esté en manos de un determinado grupo incluso afectando a los propios científicos obviamente y esa pelea es trasladable y de hecho se ha trasladado de mano de gente como Javier de la Cueva que específicamente ha escogido ese ámbito de acción dentro de la lucha de la cultura libre porque entiende que es un sector especialmente importante donde el hecho de que la cultura sea libre y la información sea libre en sectores como el de la ciencia es especialmente fundamental entre otras cuestiones porque toda creación parte de una creación de otro y parte de un estudio de un tercero el hecho de que la cultura libre se extienda a las obras científicas es fundamental para el avance de la propia ciencia y ahí hay gente en España que se está dedicando expresamente a esa pelea os recomiendo eso Javier de la Cueva Naukas habla todos los años sobre sobre la importancia de la cultura libre dentro del campo científico te quería preguntar dos cosas la primera es ¿qué pasa en la criptografía en la cooperación necesaria en los delitos? y segundo también ha hablado de propiedad intelectual ¿cuál es el estado de las patentes de software desde aquí en España? bueno empezando por la segunda en España el software al contrario que en otros países se regula en la ley de propiedad intelectual porque se considera el software una obra intelectual el hecho de patentar software desde nuestro punto de vista desde nuestra legislación se considera patentar ideas y lo que se hace es proteger el código como si fuera una obra literaria para que se proteja la obra concreta así expresada y no la funcionalidad que se pretende en cuanto a la primera cuestión de la criptografía yo creo que la criptografía por sí misma no encaja en este artículo 138 en el sentido de que no se puede decir que el mero desarrollo de la criptografía está provocando induciendo o cooperando con una actividad de infracción de propiedad intelectual sino que yo creo que ese artículo y en los debates parlamentarios que hubo en su época que es una de las fuentes de interpretación del derecho son mucho más específicos y no habla de cualquier tecnología que pueda servir de forma complementaria a otra para que infrinja sino que está hablando en concreto de un comportamiento que de forma un poco más directa esté induciendo a la infracción de un derecho de propiedad intelectual la criptografía por sí misma desde luego que no aunque el tema de si las comunicaciones están o no cifradas te digo que en el caso Soto por ejemplo se sacó a la luz como un elemento más pero no por separado del programa para evidenciar de alguna manera que promovía esas infracciones pero como digo no por separado sino que decían este programa coopera con una infracción porque entre otras cosas las comunicaciones las cifras y esto es un elemento más a tener sobre la mesa pero en absoluto al que desarrolla la propia tecnología de cifrado es una de las personas que están en el punto de mira Yo creo que la solución práctica más razonable además de los cambios de modelos de negocio que es lo que ha venido haciendo la industria desde que desde que apareció la primera herramienta que sirvió para copiar que ha venido adaptándose paulatinamente además de eso me parece que la propuesta de Richard Stallman y de William Fisher el profesor de la Universidad de Harvard donde hablaba de esta licencia general opcional donde el propio Estado a partir de un sistema de remuneración repartía los ingresos me parece que es lo más razonable junto con el cambio de los modelos de negocio no hay que olvidar además que la propia industria discográfica nació matando empleo fue un avance tecnológico más que alteraba el desarrollo de las industrias culturales cuando nació la industria discográfica la gente escuchaba la música en los teatros y era la única manera de acceder a la música viéndola en directo y luego salió un invento que enlataba la música y te permitía escucharlo en tu casa y resulta que eso fue un cambio brutal en la industria cultural en lo que tiene que ver con la música resulta que los dueños de los teatros y todos los puestos de trabajo que eso significa se encontraban con un invento terrible para ellos que enlataba la música y permitía que la gente la pudiera escuchar en su casa eso hizo que los teatros se resintieran muchísimo porque ahora esa nueva tecnología llevaba la música de los teatros a las casas y la ley de propiedad intelectual de la época que solo hablaba de la música en vivo tuvo que adaptarse a esa nueva realidad sin poder pararla y eso que se intentó el inventor del gramófono Berliner terminó saltando desde una ventana de la presión que tenía y Berliner tuvo un problema con con su invento como lo tuvo Marconi como lo tuvo el inventor de la televisión como lo tuvo Sony cuando inventó el vídeo Betamax que decía la industria del cine que el vídeo era como el estrangulador de Boston pero aplicado al cine y cada invento que ha ido saliendo ha tenido una respuesta más o menos beligerante por parte del afectado en ese aspecto para terminar con la adaptación de la industria a lo que terminó ser por inevitable en este caso me parece que será igual Kevin Spacey dijo una vez hablando de su serie en Netflix que había que darle al público lo que quería cuando quería y la forma que quería tú crees que hablando de bueno y que un precio razonable y hablando de un precio razonable tú crees que se podía bajar el precio del cine a un precio pues como puede ser de 4 euros o 3 euros y medio y la gente funcionaría porque ahora destacaba por ejemplo el cine sacó la gran quedada antes estaba 5 euros ahora está más a 6,50 tal vez la fiesta del cine estaba 90 pero igual en el que veía ya estaba a 3,50 tal y ¿qué me ha engañado en cada año si no somos el precio de los descuentos y al final pues el cine normal ahora si te lo tenía hasta 10 euros ¿tú crees que podía funcionar? sí yo creo que podría funcionar bajar el precio ahora hablaré de algo más concreto sobre eso creo desde luego que puede funcionar bajar el IVA que aumenta ese precio del que hablamos y en cuanto al precio en sí por lo que yo sé de mis conversaciones con gente de la industria el problema está en los propios titulares de los derechos en los productores de las obras que a los cines les ponen una especie de tope mínimo que van a ganar por cada proyección de tal manera que ellos se llevan un precio de la entrada pero tú pon la entrada al precio que quieras pero si la pones a menos de este precio yo de aquí no bajo o sea yo me llevo un porcentaje siempre que sea más que este precio si lo pones por debajo yo me llevo este tope y a mí me han llegado a contar que con la fiesta del cine por culpa de estos topes de estos precios de los titulares de los derechos que son los grandes estudios cinematográficos cuando ponen el cine a 5 euros por la fiesta del cine resulta que los del cine no ganan nada ganan dinero con las palomitas y con lo que venden allí pero por la entrada por este problema de los titulares de los derechos de los grandes estudios terminan no llevándose nada así que sí se puede bajar los precios se puede bajar el IVA pero si los titulares de los derechos los grandes estudios están anclados en que eso es lo que van a cobrar que no es poco pues resulta que en la sala de cine pues se niegan porque si no no ganan absolutamente nada no queda margen de beneficio por la entrada tienen que ganarlo por cuestiones colaterales Hola ¿Cuál es el resultado actual del canal de EDE y qué opinas de que los periódicos no podían ser en la tasa Google? Pues opino por empezar por lo segundo opino que lo llamaron tasa Google para dar la impresión de que esto era una cuestión que solo afectaba a un gran a un gran gigante como es Google y por lo tanto es algo que ni nos iba ni nos venía a los demás es decir que era una especie de pelea entre gigantes entre Google y AED y que era por lo tanto una pelea en las grandes esferas que al ciudadano de a pie le trae sin cuidado el hecho de que habláramos desde las redes de Canon AED en lugar de tasa Google y le cambiáramos el nombre dentro de nuestras posibilidades era precisamente para que la gente supiera que esto no era una tasa a Google sino que esto era algo que iba más allá era un Canon que imponía una sociedad que había ejercido de lobby de presión que era AED y que afectaba no a Google que era lo de menos sino que afectaba a otros muchos agregadores de contenido que de alguna manera dirijan o incorporen fragmentos no significativos de noticias como hacía Google News pero como también hace Meneame y muchos otros agregadores y entonces pienso eso pienso que el llamarlo tasa Google era una manipulación de la realidad como que la ley había incluido una tasa a Google pues muy bien tendrá mucho dinero a nadie le importa pero no era eso era una tasa a cualquier agregador de noticias que está en peligro por eso el estado actual en la legislatura pasada presentamos una propuesta de ley pidiendo la derogación como la legislatura fue tan corta no sé qué harán ahora si esa propuesta se va a presentar o no se va a presentar pero ahora mismo existe en la ley de propiedad intelectual el canon aede pero no se aplica le dio un poco de vergüenza a todos los actores del conflicto porque no se ha desarrollado el reglamento y entonces no se aplica por eso pero ahí está en la ley como una especie de muerto en la ley sin ningún tipo de efecto y yo creo que tiene mucho que ver con la vergüenza porque cuando sacaron el canon aede resulta que Google se fue los periódicos se quedaron sin las visitas que le daba Google se quedaron sin la tasa que le querían cobrar a Google los usuarios se quedaron sin Google News Google News se quedó sin presencia en España fue un strike en toda regla y encima los medios bajaron en número de visitas y por tanto en rendimiento económico porque al cerrar Google News que le mandaba bastante pues resulta que bajaron el número de visitas y por lo tanto en ingreso afectó negativamente a todas las partes y no han desarrollado no han desarrollado esa norma y por lo tanto de momento no se aplica mi cuestión sería realmente que queremos hablar de muchas cosas pero la cuestión que yo no voy a lanzar es realmente si no existiese la piratería la gente consumiría estas cosas consumiría películas consumiría normalmente creo que se tendría en ese caso por ejemplo yo videojuegos tengo muchos videojuegos pero yo no tengo dinero para comprarme a lo mejor al año 20 videojuegos o 30 eso son 70 euros cada uno tengo ese dinero evidentemente bueno eso es una cuestión económica que también se discute en los juzgados a la hora de intentar fijar la responsabilidad y parte se parte de la base una parte claramente falsa y que choca con con las leyes de la economía más elemental como la ley de la oferta y la demanda que es la idea absurda de que toda descarga es una venta menos obviamente hay muchas descargas que afectarán a las ventas pero el decir que cada venta es una venta menos es ridículo y sin embargo en los procedimientos judiciales es así como muchas veces se fija la indemnización que se reclama hace poco a una página web le pidieron un millón y medio de euros por responsabilidad civil porque entendían que cada descarga que se había producido desde esa página web era una venta menos y esto lo pedían ya en ejecución de sentencia al final el juez decidió que esta forma de calcular el daño era absurda y decidió no fijar la cantidad en ninguna porque no se había podido probar el concreto daño así que no entiendo que eso no tiene sentido en el caso Soto esta cuestión también se comentó hablaban del perjuicio que había causado las redes peer-to-peer en el mundo y partían de esa lógica y nosotros presentamos una pericial de Juan Calvi un profesor que era muy interesante donde precisamente lo que ponía de manifiesto es que el descenso de las ventas se debía a una multiplicidad de factores donde la descarga era solo uno más y ni siquiera el más importante no te veo no no te quería preguntar acerca del hecho del streaming online que ya sabes que es ver en directo contenidos pero sobre todo de deportes o de televisiones roja directa estamos hablando por ejemplo que hemos visto que había polémica con ese tema entonces no sé si exactamente la legislación que se utiliza en ese tema es la misma que la que nos has contado aquí por lo menos las industrias que afectan son distintas como la futbolística entonces querría preguntarte cómo funciona un poco eso si se puede aplicar todo lo que nos has contado aquí o funciona de alguna manera bueno depende del año del que hablemos si hablamos de antes de la reforma de la ley de propiedad intelectual de todas formas roja directa tiene su especificidad felicidad eso vaya palabra elegido para decirlo tiene cuestiones muy concretas del funcionamiento del que podemos hablar más extensamente pero si hablamos en general de las páginas que enlazan a contenidos que se retransmiten en streaming por parte de terceros es decir que no alojan el contenido sino que lo que hacen es enlazar a quien lo retransmite o lo que hacen es embeber el vídeo en su página incrustándolo con un enlace marco esas páginas si estamos hablando de la legislación anterior a la reforma se aplica lo que os he contado sobre charemula etcétera después de la reforma pues habrá que estar a la novedad que ha introducido la ley en la ley de propiedad intelectual así existe una cooperación una inducción etcétera y en cuanto a la legislación penal a ver si estamos en esa cuestión de un de una clasificación de enlaces que hace una persona de una forma no automática porque a Google se le quiere dejar fuera obviamente para ver si encaja en el elemento del tipo por lo tanto si hay una parte que rompe que rompe en dos la forma de interpretarlo sin perjuicio de que hay una sentencia europea que es la sentencia GS Media que se dictó hace poco y que el concepto de comunicación pública lo reinterpreta de una forma un poco extraña diciendo que entiende que hay comunicación pública en los enlaces si quien enlaza tiene conocimiento de que aquello que se está divulgando no tiene autorización pero eso es una cuestión aparte en relación con roja directa en concreto te decía que tiene algunas cuestiones específicas que hay que ver en concreto y es que los enlaces de roja directa ni siquiera los pone el administrador sino que los enlaces de roja directa los ponen los usuarios y ahí entramos en otro terreno entramos en el terreno de que es lo que ocurre con una persona que presta un servicio que aloja datos ofrecidos por terceros como hace YouTube y si él es el infractor o es el usuario el infractor todo esto si llegamos a concluir que el enlace es una infracción si el enlace es la comunicación pública del archivo enlazado quien infringe es la persona que aloja el enlace o es la persona que sube o escribe el enlace en la página web esto se resolvió en la sentencia de YouTube cuando le preguntaron esta misma cuestión al juez le dijeron al juez vamos a ver señoría YouTube no es que aloje los enlaces es que aloja los vídeos los propios vídeos aloja YouTube y dijeron es infractor YouTube porque está explotando vídeos de Telecinco que era la demandante y el juzgado respondió a esto que no respondió que YouTube no ofrecía el servicio de explotación de vídeos porque YouTube lo que ofrecía era un espacio de almacenamiento y eran los usuarios los que difundían los vídeos por medio de YouTube que era un mero intermediario que ofrecía un servicio de almacenamiento desde esta lógica no tiene sentido que una página que lo que aloja son enlaces si sea infractora y quien aloja los contenidos no lo sea así que el tema de roja directa por muy mediático que se haga en realidad desde el punto de vista jurídico tiene una cuestión que es esencial que es quien aporta los contenidos y en este sentido hay una ley muy concreta en España que es la ley de servicios de la sociedad de la información que tiene un artículo expreso dedicado a este tipo de prestador que es el 16 que habla de aquellas personas que prestan el servicio de alojar un contenido pero que son aportados por los usuarios y exime de responsabilidad a este tipo de prestador por eso se salvó YouTube y por la misma lógica tendría que salir roja directa un comentario y dos preguntas el comentario es que yo estuve en esa charla que dice en 2004 en Sevilla en el head meeting fue muy emocionante cuando madre mía que barbaridad cuando vas a hacer tu crimen y como pequeños cambios en tecnología producen grandes cambios sociales me parece la pena luchar por ello las dos preguntas son una es sobre como AED sí que ha tenido consecuencias prácticas aunque no aunque no legales que es cuando la comunidad de M&M ha hecho boicot a los medios de AED no enlazándonos enlazando a otros que no forman parte de esta organización y de hecho dando visibilidad a otros medios que son más abiertos y que están a la altura de las circunstancias de las tecnologías vigentes entonces haciendo el paralelismo y hablando de lo que has hablado sobre Creative Commons el libro del 2005 Creative Commons ¿por qué no ha funcionado o podría funcionar un boicot a los grandes luchadores por el copyright restrictivo utilizando o sea boicoteándolos y usando otras producciones culturales que están limitadas con Creative Commons o con diferentes que permiten la copia de distribución esta es la primera pregunta y la segunda pregunta es con tu metáfora del bolígrafo sí que hemos visto caer ciertas tecnologías y ir mejorándose por ejemplo NAPS tenía la parte descentralizada y eso ha servido para desarrolladores de tecnologías P2P hacerlo más distribuido para que la gente fuera más autónoma y que decidir de forma más social más tener autodeterminación autogestión que ha tenido sus más y sus menos cuando Megabluar arrasó con su sistema centralizado llevando alteros P a Megabluar o así como arrasaron contra Megabluar es un ejemplo que me has puesto porque es de otra legislación otras legislaciones decíamos y por ejemplo mi pregunta sería veríamos un resurgir de una tecnología sustitutiva a Uber que en nuestro país ha sido censurada una tecnología censurada Uber el servicio de taxis distribuido alternativa de taxis desde las personas normales bueno pues a ver empezando por esto último efectivamente Napster terminó porque tenía un problema tecnológico que se solucionó que era el hecho de que tenía un servidor central y eso era un problema desde un punto de vista jurídico para Napster porque le daban un tipo de participación que los jueces consideraron suficiente como para considerar responsable a Napster de las infracciones porque tenían algún tipo de control al tener ese servidor central y también desde el punto de vista tecnológico era atacable solo había que ir contra este tipo que tiene un servidor luego llegaron la nueva generación de redes peer-to-peer que lo que hacía era romper esa centralidad y hacer que sea punto a punto y nos llevaba a una paradoja que era que las acciones legales de la industria de los contenidos lo que hacía era que las nuevas tecnologías contra las que querían competir lejos de anularla lejos de eliminarla las hacían más sofisticaces que antes es decir había un proceso de sofisticación de las nuevas tecnologías las hacía más difíciles de parar mejores más anónimas y y de una forma extraña alimentaba con sus acciones legales la imaginación de los desarrolladores de nuevas tecnologías para saltarse esa esa laguna que habían creado en las anteriores versiones entonces me parece que sí me parece que en España y en cualquier país del mundo cada vez que se intente o cada vez que se consiga eliminar una tecnología como pasó con Napster siempre saldrá otra que será mejor y cuando acabó Megabloat que era un poco un paso atrás en realidad en cuanto a lo que es atacable con un servidor central pues apareció Popcorn Time y así podemos ir una tras otra y me parece que 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 siempre sucederá de esta de esta manera en cualquier país del mundo incluido España en cuanto al boicot me temo que ese tipo de boicot solo puede conseguirse en comunidades cerradas y muy concienciadas en el caso de Meneame por grande que sea no deja de ser una comunidad que de una forma un poco espontánea y colaborativa han decidido que hacer un boicot a los medios de AEDE salvaba a Meneame del problema legal del Canon AEDE y por otro lado daba una lección a aquellas personas que querían lo mejor de los dos mundos cobrando un canon y además llevándose las visitas que les da Meneame o Google y cobrándola doblemente después con la publicidad en el mundo de la cultura llega mucho más lejos que ese sector tan reducido y tan concienciado como puede ser Meneame y en ese terreno ese boicot del que tú hablas de alguna manera se hace cada vez que se crea una obra con Creative Commons o cada vez que se crea un software libre básicamente y luego diré la diferencia aunque está al alcance de cualquiera básicamente lo que se hace es decir bueno si vosotros nos ponéis tantas cortapisas con todos los derechos restringidos nosotros creamos esas obras y las abrimos de tal manera que nos llevamos a una serie de público hacia aquí ¿qué es lo que ocurre? que eso funciona muy bien en el software libre pero no tan bien en las obras no funcionales porque el software libre las obras se sustituyen yo puedo hacer con un grupo de gente un software que es mejor que el que saca Microsoft con su Office y te saco el Open Office y se sustituye una herramienta con otra y ahí sí funciona ese digamos boicot que hace que Microsoft pierda clientes cada vez que lo ganan la gente que realiza ese software libre pero en el caso de las obras no funcionales como puede ser la literatura o la música o el cine no sucede igual si yo creo un libro con licencia Creative Commons no sustituye a un libro de Saramago con copyright sencillamente porque no ejercen una función son libros que siempre van a estar ahí entonces el efecto que consigue Creative Commons por mucho que Lauren Lessig siguiera los pasos de Richard Stallman no es tan revolucionario como el que consigue el software libre por eso es necesario no ya que las obras no funcionales los autores decidan libremente determinados usos sino que hay determinados usos que por defecto la ley tendría que dar como por ejemplo el derecho de cita que todos pensamos que tenemos un derecho ilimitado a la cita y sin embargo está extraordinariamente restringido hasta tal punto que cualquier cita que se haga sin un fin de investigación o sin un fin académico es técnicamente ilícita esto se lleva por delante para empezar a la mitad o a las tres cuartas partes de las bases de la música rap que se hacen en cualquier país del mundo y convierte en ilícita actividades tan estériles como empezar un capítulo de un libro con una cita meramente decorativa de otro autor porque no encaja en el concepto de fin académico o de investigación por lo tanto las licencias Creative Commons están muy bien porque dan determinados usos pero hay determinados usos que debería permitir la ley ¿podrías contar un poco sobre las limitaciones técnicas que ponen en Spotify o en Netflix para copiar las obras? estoy hablando de REN bueno yo sé poco de eso yo creo que de eso sabéis bastante más vosotros que yo de limitaciones técnicas no tengo gran idea lo único que puedo decir son las limitaciones legales que hay a la hora de saltártela y es que en el código penal se ha incluido como un delito y por lo tanto con la pena correspondiente de prisión multa indemnización por los perjuicios que causa el saltarte un DRM de Spotify o de Netflix pues vamos a cortar ya lo siento por las preguntas que quedan porque ya son las tres muchas gracias David de nada aplausos 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 aplausos